¿Qué tal, colega? Bienvenido al fascinante mundo de la comunicación, esto que llevamos en el alma, menos yo, también en el corazón, y se llama Podcast DIRCOM. Hablar con colegas de Latinoamérica sobre todas las aristas de comunicación, sobre nuestros estudios, desarrollo laboral diario, esa vorágine que nos carcome, y que a veces nos tomamos unos minutos aquí en DIRCOM.TV o en cualquiera de las plataformas de podcast, en todas estamos, desde Amazon, Spotify, Apple, Google, iVoox, la que sea, ahí estamos. Y si no, como siempre digo, avísame. Hoy rápidamente vamos a hablar de procesamiento de datos. Datos en este mundo interconectado, globalizado. Voy a entrevistar a alguien que ya mismo te lo voy a presentar. ¿Para qué lo necesitan las empresas públicas, privadas, pequeñas, medianas, grandes? ¿Para qué lo necesitarías vos, como una micropyme? ¿Me favorece? Acordate, antes de entrar a esta entrevista, que debajo, en el campo de la descripción, allí donde te encuentres, o en la página web juanjoselarrea.com, tenés todos los datos, enlaces, links de interés, de lo cual hablamos en esta entrevista. Te decía que procesamiento de datos, grandes volúmenes de datos, a lo cual llamamos, tal vez, o empezamos a conocer, ya hace unos años, yo lo empezaba a hablar y me miraban con carita de loco, del Big Data, ¿no? De los grandes, ingentes archivos, esos que tenés en la máquina, en el dispositivo móvil, ingentes, ¿no? Muy grandes, voluminosos, archivos de datos. ¿Para qué nos podrían servir? ¿Por qué son necesarios? Y acá lo tengo a gusto, a mi lado, no quiero decir a mi izquierda o a mi derecha, porque después se da vuelta la pantalla y quedó mal, pero bueno, aquí está Augusto, quien antes de decirle hola, le voy a decir que es licenciado en periodismo, tiene un posgrado en e-commerce, ha trabajado y lleva más de 10 años como consultor, tuve la suerte de que trabajáramos juntos, tanto acá en Argentina, como en algunas cosas en la República de Colombia. Augusto, ¿cómo estás? Bienvenido al fascinante mundo del podcast Virgo. ¿Cómo andás, Juanjo? Estaba muy expectante a que llegue este momento, a que llegue el momento de tener mi participación, después de seguirlo el podcast y escucharlo, y escuchar a otros profesionales, de poder en algún momento también participar. Así que gracias por la invitación. No, para nada. Contentos de tratar este tema, algo que a mí me fascina, que lo vengo mostrando, creo que desde el 2012, el tema del Big Data, las conferencias, ¿te acordás? Y que vos ahora, ya desde hace unos años, estás trabajando sobre ello. A mí me interesa mucho, Augusto, contarle esto a nuestros colegas, a algunos estudiantes, a docentes, que estoy entrevistando a alguien que está trabajando, dando un servicio y asesorando, con la importancia de esto que llamamos, Augusto, del procesamiento de datos, ¿no? Que en realidad me gustaría preguntarte, para arrancar directamente, para entender un poquito un contexto, y relacionándolo con esto que estamos viviendo, Augusto, que tiene que ver con un salir, o aún todavía transitar, a partir de la pandemia del COVID-19. Hablemos primero de, sobre todo a entender, qué impactos implicó el contexto de pandemia, en las empresas latinoamericanas. Y después pasamos de lleno a datos. El tema de la pandemia cambió todo. Lo cambió todo. La verdad, el uso de internet, de las redes sociales, se disparó como nunca antes. El consumo, a través del mundo online, o del e-commerce, explotó, en toda la región latinoamericana, y obviamente en todo el mundo. Tal es así que, por ejemplo, el promedio que pasamos en las redes sociales, al año, hoy en día, es de una hora y veinticinco minutos, más o menos, según el último estudio que se realizó, a través del internet, ¿Al año o por día? Por día, perdón, por día, al día, una hora y veinticinco. Lo que marca, también, un incremento, digamos, por permanente, digamos, de cómo estamos conectados, ¿no? Yo creo que la vida en el hogar promovió ese gran salto, ¿no? En la interacción digital, impactó en el estilo de vida, en el consumo, y también en las formas que nos relacionamos con las marcas, por un lado, con los productos, y también con todo tipo de organizaciones. Entonces, las personas pasan más tiempo frente a los monitores, de las computadoras, o también de los móviles, digamos, de las tablets, el dispositivo que tengan. Y para tener una idea, también cambió el tema de consumo. Para ver un poquito de números, digamos, ¿no? De lo que es la coyuntura y de esta nueva normalidad. Brasil, México, Argentina y Colombia, en ese orden, fueron los países que más crecieron en materia de comercio electrónico entre el periodo 2019 y 2020, más o menos, ¿no? Ahora, para que se dé una idea, digamos, en el mundo, el comercio electrónico facturó en 2020, un 27,6% más del año anterior en el mundo. Es un promedio en el mundo. En Latinoamérica, ese promedio fue del 36,7%. O sea que, Latinoamérica realmente se movió mucho en cuanto a lo que fue el e-commerce. Esto significa también una, una, un, 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 la gente se vuelca permanentemente a indagar, a buscar, a tratar de buscar alternativas en el mundo de las redes, en el mundo online y a partir de ahí empezar un proceso de consumo. Ahí se gestan las oportunidades porque en realidad todos estamos generando mucho más datos con nuestra mayor presencia online y a través de nuestras compras y esto obviamente empuja a un cambio principalmente que yo siempre digo, un cambio de comportamiento, ¿no? Que influye en, luego, lo que es la modificación del hábito. El hábito no es otra cosa que el comportamiento que se va aprendiendo mediante la repetición. Entonces, ¿a qué voy con esto? Son cambios que llegan para quedarse, digamos, ¿no? Y ya atraviesa generacionalmente esta cuestión. Gente de cualquier edad se involucró en esta participación desde lo que es la búsqueda de un producto o algo que necesita a través de diferentes plataformas digitales hasta el mismo comportamiento de consumo, la transacción, digamos, ¿no? Que antes eso estaba un poco visto de costado sobre todo para ciertas generaciones de mayor edad y hoy en día se acostumbraron a partir de lo que lo empujó la pandemia en no ir al supermercado y haces una compra online. Es el mejor ejemplo y todo tipo de productos, ¿no? Desde productos de limpieza o de ese tipo de productos que viven un mayor impacto en el momento de la pandemia, ¿no? Por el tema del aseo y demás. Y después, hoy en día, bueno, estás empezando a consumir, te compras un par de zapatillas, un par de pantalones y lo haces a través de una plataforma online de e-commerce y eso se aprendió, se aprendió ese uso y uno se acostumbró y listo, ya quedó y ¿por qué voy a ir a un local ahora cuando puedo? Me funcionó todo bien, ¿me entendés? Vos sabés que te estaba escuchando muy atentamente, no te quería interrumpir y, bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Para hablar, de hecho, en algún otro momento haremos una segunda parte que quiero tocar temas generales con respecto a la importancia de los datos, del procesamiento de datos y de esto que vos, Augusto, estabas comentando, ¿no? Hablabas de los distintos actores en esto del e-commerce, tal vez comercio con el consumidor o gobiernos con un ciudadano, también se me ocurre que hay un fuerte trabajo que se está dando solo, por supuesto, entre pares, digo, entre consumidores o entre ciudadanos a la hora de esta importante búsqueda de leer aquello que otro puso, ¿no? Otro par mío, alguien que ha estado buscando lo mismo que yo. También, claro, esta pandemia durante los años 2020, 2021, también hizo que empresas adelantaran, no sé, algunos dicen cuatro o seis años aquella transformación digital que no venían realizando, incluso también en profesionales de la comunicación o de otras profesiones que no querían mirar hacia la tecnología. Esto me parece que ha hecho que se apresuren distintos cambios como se han realizado, se perfeccionen, de hecho, también en administraciones públicas donde hoy podés hacer un trámite sin necesidad de ir a buscar una planilla, a sacar una fotocopia, a entregar algo firmado, lo han facilitado mucho. Ahora, desde tu punto de vista, las empresas, yo decía al principio, pequeñas, medianas, grandes, ¿qué podrían encontrar en tantos datos reinantes que hay? Que quiero aclarar, no es solamente, le quiero aclarar a nuestros colegas, los grandes volúmenes de datos no se dan solamente en las redes sociales, es una parte muy pequeña, pero muy pequeña, colega, porque los grandes datos se dan no solamente por la utilización de estos aparatos, de computadoras, ordenadores, sino de cámaras de seguridad, de una casa inteligente, de un semáforo, de todo aquello que esté Internet de las cosas conectado, todo eso genera datos, una búsqueda o millones de ellas, ¿no? ¿Cómo ayuda o qué debiera tener en cuenta ahora nos está escuchando un colega que asesora a una pequeña empresa o mediana para brindarle un valor agregado a esta empresa, a este cliente respecto a los datos? Después te voy a preguntar cómo puede hacer para acceder a un servicio tal, ¿no? ¿Qué beneficio obtendría, Augusto? Bueno, en principio hay muchas vertientes ahí para explorar, pero en sí el problema inicial que tienen los negocios, en sí, las empresas, pequeñas o grandes, como decís vos, es que deben empezar a tomar mejores decisiones. ¿A partir de dónde toman mejores decisiones? Bueno, los datos es una forma o un insumo a partir del cual se pueden tomar mejores decisiones de negocios. Y hoy en día estamos súper atravesados por los datos. Entonces, obviamente hay muchas empresas que piensan quizás que, bueno, no están las herramientas adecuadas para entender bien eso, o piensan que no tienen los equipos preparados para eso, o piensan que es algo muy técnico, piensan que muchas veces también que tiene un alto costo. Entonces, también desconocen inmediatamente los beneficios. Pero hay que entender, digamos, que esto atraviesa a diferentes industrias, no importa la industria, lo atraviesa a diferentes empresas y diferentes sectores, y dentro de las empresas atraviesa a diferentes áreas dentro de la corporación. Entonces, entendemos que los datos atraviesan a la parte directiva o un área de nuevos negocios, a un área de desarrollo y mediación, marketing, comercial, la parte de la parte de ventas, por supuesto, para entender el proceso de consumo de un cliente, la parte de comunicación y relaciones públicas. parte fundamental para ver si estoy llegando al target que quiero realmente de la manera que quiero y si eso se está canalizando realmente en una próxima venta, digamos, ahí ves la diferencia. Y otro punto muy importante es, en un área súper afectada y que se beneficia a partir de los datos es la atención al cliente, digamos, ¿no? ¿Cómo entiendo ese proceso en lo que puede ser el embudo de ventas, digamos, desde la parte de que comunico hasta efectivamente generar la atención en la venta y la posterior atención cuando ya es cliente, digamos, entender todo ese proceso de mejor manera, digamos. Entonces, ¿qué tanto deben hacer las empresas, ya sean grandes o chicas? Bueno, la realidad es que yo entiendo por lo menos que este contexto da a que todas las empresas tengan que tener una nueva forma de interactuar con los clientes. O sea, en la mayoría de los casos siempre requiere escucharlos de una mejor forma para repensar lo que es la experiencia del cliente, digamos, ¿no? Lo que se llama Customer Experience, digamos, ¿no? Y creo que acá lo digital va como primordial. Es el puente principal hoy en día. Entonces, más que nunca, las empresas están necesitando entender a sus usuarios y a sus consumidores, digamos, ¿no? Y yo siempre pienso que hasta antes de la pandemia existía un concepto de lo que es experiencia de usuario basado en un escenario de un mundo viejo, ya que quedó en el pasado. Digamos, con la aparición de lo que fue el COVID-19 y todo lo que cambió, todo el impacto, cada vez más hay acciones de la vida cotidiana que comenzaron a gestionarse a través del mundo online. Entonces, hay un proceso muy distinto de una persona que está muchas más horas en frente de una computadora, más tiempo conectada que nunca y los comportamientos cambian. Esto, obviamente, obliga que las empresas, tanto grandes como también las del sector PyME, empiecen a repensar digitalmente sus procesos, digamos, ¿no? Y cuáles son los canales de venta para poder sobrevivir, digamos, o entender cuál es la nueva era, digamos, la era de la post-pandemia. Entonces, para mí, y sobre todo, yo insisto mucho también, que a veces es muy normal en esta interacción que nosotros tenemos, por ejemplo, con nuestros clientes, que las grandes empresas empiecen a incorporar dentro de algún área, una subárea, o empiecen a tener un área pequeña relacionada con datos o analítica de datos o ciencia de datos, ¿no? Ya empiecen, se ven incorporados como algo novedoso dentro de la corporación, Pero también digo, no quiero dejar afuera a todo lo que son las PyME, digamos, que si uno se pone a pensar en Latinoamérica el 99,9% son las PyME, digamos, los que mueve todo. Entonces, es fundamental también que las PyME se adapten a esas nuevas demandas tecnológicas, a esta nueva era que viene, entendiendo también que muchas PyME en este periodo la pasaron mal y muchas quebraron, pero también aparecieron nuevos negocios, nuevas PyME que empiezan a encarar la próxima etapa post-pandemia. Y creo que también hay que entender qué son las expectativas de los usuarios. La respuesta de las empresas siempre debe estar en el seguimiento de los datos de Internet, me parece, para poder responder de mejor manera a estas nuevas demandas que tienen los consumidores a través del mundo online. Y realmente me parece que es una etapa que modifica un montón de cuestiones. Uno, viendo lo que se aproxima, digamos, en esta nueva era post-pandemia, no puede dejar de lado que los canales digitales se transformaron en un must, digamos, no una obligación, como un must hablando en inglés, digamos, una obligación de parte de cualquier tipo de organización. ¿Y por qué cualquier tipo de organización? Porque ya las empresas más que nunca deben entenderse como organizaciones globales y no locales, digamos, ¿no? Entendiendo que puede ser una organización muy pequeña, una pequeña empresa, estamos hablando de organizaciones que van de uno a doscientos empleados, para dar una idea, y que realmente tienen que ver de mejor manera cómo comunicarse y cómo ofrecerse mejor en una competencia global que ya a través de lo digital no existe lo local o lo regional o atravesamos ya las barreras, digamos, ¿no? Augusto, pensaba también que uno produce datos todo el tiempo, ¿no? Cada individuo social, cada máquina, ¿no? Yo antes decía que todo lo conectado produce datos y por eso insistía que no solo con redes sociales, sino todo aquello que esté conectado a la nube, a internet, al cloud, máquinas con máquinas, no solamente personas con otras personas o personas con máquinas, sino máquinas con máquinas también. ¿Habría un ejemplo? Te voy a hacer las últimas dos preguntas. ¿Habría algún ejemplo práctico de, por ejemplo, yo PYME? Yo sé que con el procesamiento de datos uno puede crear patrones de conducta de diferentes públicos que puedan ser de mi interés, pueda predecir esas conductas y aprovechar o apurarme para producir algún producto en especial que sé que después, como voy a predecir una conducta, puedo venderlo o llevarlo a algún lugar en especial, a algún supermarket, supermercado, etcétera, en otra región por cuestiones climáticas. Colega, todo incide en este procesamiento de datos, ¿no? Cuestiones climáticas, todo lo que se te ocurra. Ahora, teniendo en cuenta esto, patrones de conductas que uno puede predecir, que todos los datos se pueden procesar, ¿podrías darnos algún ejemplo? A mí, por ejemplo, PYME, ¿no? Una pequeña empresa, ¿en qué caso práctico para entender mejor puedo necesitar el servicio de procesamiento de datos, Big Data, para mi mejor o optimización en los canales de ventas o de trabajos o de difusión? Claro. Bueno, primero hay que entender que hay diferentes tipos de datos, digamos, ¿no? Como decís bien, hay datos que se van recopilando y recolectando a través de móviles, a través del tipo de dispositivo, digamos, relojes inteligentes, tablets, computadoras. Después está lo que generamos en distintos ámbitos, digamos, en mi ámbito laboral o personal, también de mi vida cotidiana y también por diferentes canales. Están los canales online o internet, redes sociales, todo eso. Y también están los canales en los trabajos, por ejemplo, con datos que se generan internamente en una corporación, en una empresa, digamos, que son diferentes, digamos, entonces capaz una empresa tiene sus datos de ventas, sus acciones, tiene algunos datos sobre las acciones de marketing o de publicidad, qué funcionó, qué no funcionó, de atención al cliente, digamos, pueden tener un montón de datos. El tema y lo más importante es poder llegar a entender cómo hacer con esta gran, qué hacer con esta gran cantidad de datos, para qué sirven o cómo se pueden aprovechar, cómo los puedo utilizar. Y ahí hay un montón de ventas para ir ahí nadando. Yo lo que siempre sugiero es que se debería trabajar más y de mejor forma con algunos datos que siempre tenemos a mano, digamos. una empresa pequeña tiene su Facebook, sus redes sociales, sus canales en donde puede empezar a interactuar y seguramente lo que hace es generar comunicación a través de esos canales. Entonces, básicamente, lo mínimo por lo cual podría empezar es arrancar por esta fuente, digamos, de recolección de datos que pueden ser mis canales de comunicación y entender cómo están funcionando. Entonces, obviamente, puedo tener datos internos de mis ventas y tengo, por ejemplo, una pequeña plataforma de e-commerce que voy vendiendo online, pero después también tengo la interacción con mis clientes por estos canales de comunicación que son las redes básicamente o mi página web o mi sitio de e-commerce y deja un comentario. Pero entender un poco de esos datos, cómo puedo trabajarlos para mejorar, digamos, y ahí hay diferentes procesos, digamos. Por un lado, puede haber un proceso de lo que se llama escucha activa, digamos, a través de un monitoreo de las conversaciones digitales para comprender un poquito más lo que hace la gente, lo que dice la gente sobre mi producto, sobre mi negocio o también llevándolo, por ejemplo, en el caso del mundo de la política, sobre qué opina sobre la gestión del gobierno o sobre un político y la opinión pública de una figura política. Y eso es lo que se conoce como un proceso de lo que es social listening o escucha social, digamos. Después hay otro proceso que es súper interesante que es lo que permite a las organizaciones entender un poquito cómo funcionan los canales, digamos, ¿no? Medir las redes sociales, el impacto directo de una campaña o de una comunicación o de una publicación o de un programa, digamos, de específico que se lanza. Entonces, ahí es un proceso que se identifica como social analytics, digamos, ¿no? Que son más indicadores o KPIs, digamos, de lo que me muestra la performance de los canales. Entonces, voy a ir combinando dos cuestiones, digamos, Toda la parte que es quizás de más de opinión, más cual y más cualitativo, digamos, de lo que va opinando la gente, más lo cuantitativo que va generando mis canales a nivel performance. Dando respuesta a unas preguntas que son comunes a diferentes organizaciones. Me parece que eso es lo más importante. Se puede llevar a una organización pequeña o también a una organización realmente grande como puede ser grandes empresas. Augusto, te agradezco muchísimo por estos minutos que nos entregaste, que nos regalaste y cuando tengas algún ejemplo, algún caso que creas de interés, lo compartimos también como para hacer la segunda parte de estos, de esta parte, ¿no? De procesamientos de datos para distintas empresas teniendo en cuenta todo lo que venías mencionando. Perfecto, de verdad, agradecido por el espacio. Nos conocemos ya hace un tiempo y son temas que siempre nos interesan a los dos. Y la verdad que también yo siempre quiero decir hay que tomar un poco de conciencia sobre el nuevo mundo que viene cada vez más digitalizado y en donde debemos acomodarnos de la mejor manera para sobrevivir siempre, ¿no? Y mantenernos ahí. Así que gracias por el espacio y siempre conectado con todo el grupo de IRCOM. Gracias a vos, Augusto. Y les cuento a los colegas que Augusto ha sido compilador en un libro que se llama Comunicación Política en Latinoamérica y que lo podés descargar gratis. Ya lo hicimos juntos. Lo hicimos hace muchos años pero el compilador es él. Lo podés descargar gratis desde la página de grupodircom.com. Fuerte abrazo, DIRCOM, y gracias, Augusto. Gracias, Juanjo. Gracias a toda la comunidad.